¡Coronel, se acabaron los tiros! ¡Ayos! ¡Que no tienen muh, muh, balas! ¡Al machete! ¡Ay! ¡Aguúmenos! ¡Abraciao! ¡Abraciao! ¡Criminal de guerra! ¡Eres un bárbaro, niño! ¡Le quitamos las balas! ¡Te la comiste, niño! ¡Bah! ¡No ha sido nada, caballero! ¡Niño! ¡Dice el coronel Valdés que vaya a verlo! ¡Donde hay hombres, no hay fantasmas! ¡Va y lo hace en cabo! ¡A sus órdenes, mi coronel! ¡Anda! ¡El niño! ¡Felicitaciones, compay! ¡Tengo una misión especial para usted! ¡Lo que sea, coronel! ¡No se me puede rajar, compay! ¡Nunca, mi coronel! ¡Mande usted lo que sea! ¡Aquí hay un mambí y un hombre! ¿Qué tú crees, viejo? ¿Aguantará? ¡No sé! ¡Se ve trinquete, troncú y eso! ¡Pero no! Bueno, sí, sí. ¡Una semanita aguanta! ¡Guapo ahí, niño! ¡Guapo ahí! ¡Nos vemos, niño! ¡Tú firme, compa! ¡Ya viniste, viejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A que no me trajiste una vaca! ¡Bueno! ¡Por lo menos un asistente! ¡Y estará yo de verdad! ¡Bueno, me voy, ña Mercedes! ¡Suerte, chiquito! ¡Descansa un poco, mi niño! ¿Cuál es la misión, señora? ¿La misión? ¡Ah! ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ah! ¿Ayudar a cuidar a los heridos? ¡Ah! ¿El qué? ¿Cuidar heridos? Yo no sé nada de medicina, doña. Bueno... Eh... ¡Ayúdame a mí, capullín! ¡Aboca leña! ¡Comida! ¡Lava! ¡Plancha! ¡Cocina! ¡Un momento! ¡Tanto lío de misión y qué sé yo! ¡Para esto! Esas son cosas de mujeres y yo no las hago. Me voy para el campamento. ¡Ah! ¡Yo! Le explico al coronel Vande. ¡Sofíble! En la piscina, pimienta y en la ruida ¡Quiaboo! Tien bombón ¿Hace falta traer más agua, mi querubín? Ya está. ¡Ay, niño! ¡Hace falta leña, mi vida! ¡En la jicara, pimienta y en la guida! ¡Ay, llévame esa ropa, mi negro lindo! ¡En la jicara, pimienta y en la guida! ¡Niño! ¡En la jicara, pimienta y en la guida! ¡Niño! ¡En la jicara, pimienta y en la guida! ¡Niño! ¡Descansa, mi cielo! ¡Yo te hago la guardia! Falta la bomba. La hago yo. ¿Usted no duerme, doña? Un poquito. Estas son hierbas pa' hacer cocimiento. ¡Ja! ¡Ay! ¡Si tuviera una vaquita! ¡Tú sabes! ¡La cosa que le daría al ojerío! Mañana hay que bucacane. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas por aquí. ¿Cómo van las cosas, Comay? Muchachos. ¡Ja! ¡De lo más bien! Y aquí estoy, ni a Mercedes. Traje los refuerzos para el hospital. Hagan café, muchachos. A buena hora. ¡Firme! Vengo a buscarlo, mi general. Gracias por todo, Comay. ¿Dónde está el muchachón ese? Quiero hacerlos, sargento. No me diga que se rajó. Bueno. No lo veo desde anoche. Ahí viene y con... No, 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 caballero. No me lo van a ganar. ¡Ja! ¡Ay, mi santo! ¡El mejor regalo de mi vida! ¿De dónde la sacaste, Comay? Del cuartel español. A tiro, Olimpio. Tremenda hazaña. Eso no es nada, general. Hazaña. La deña Mercedes. Y ayudarla a ella haciendo la faena que hacen las mujeres. Eso sí me dio trabajo. ¡Na, na, 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 na. ¡Estás loco! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.